Y no se marchó. José Luis Perales, de 78 años de edad, fue dado por muerto en redes sociales este lunes. Noticia que rápidamente acaparó los titulares de medios nacionales e internacionales. Pero fue el propio cantautor español, desde Londres, quien tuvo que salir en sus redes oficiales a desmentir la noticia, donde dijo estar más vivo que nunca. Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, y que ya no estamos a punto de marcharnos. Y de repente nos encontramos con que alguien, de muy mala idea, ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Un velero llamado Libertad y Cómo es él, Me llamas, entre muchas canciones más, son parte del éxito del artista, quien dijo que este martes regresa a España. Por supuesto que la información desató la conversación en Facebook y Twitter, donde los memes no faltaron. Aunque todos muy contentos, porque Perales sigue vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!